Me llamo Olga Macías Martínez, mi proyecto radica en disminuir la cantidad de recursos naturales en los congresos científicos, dado que genera una gran cantidad de residuos porque son eventos masivos de gente. Es inspirador ser mujer en el siglo XXI, considero que las mujeres tenemos una fortaleza inagotable y cualquiera que sea el proyecto, lucha por él, inspírate y siempre que intentes obtener ayuda, búscala. Siempre tendremos una puerta abierta como mujeres.